Hola gente, ¿qué tal? Soy Jacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día les voy a enseñar a hacer tiraditos, cuatro tipos de tiraditos diferentes. Estamos en pleno verano en Lima, hace un calor increíble, así que se presta para todos estos crudos, estos platos frescos, bien peruanos, ¿no? Les voy a enseñar a hacer una base de leche de tigre, hay un montón de tipos de leche de tigre, de bases de leche de tigre. Les voy a enseñar una que me funciona muy bien a mí de manera profesional en los restaurantes y que te ayuda a poderlo estandarizar fácilmente también. Y les voy a enseñar a hacer dos bases de pasta de ají amarillo y pasta de rocoto, ¿no? Que son dos tipos de ají, de pimientos peruanos que son la base de nuestra cocina. Cada día es más fácil de conseguirlo en otras partes del mundo, me imagino que lo van a poder conseguir, pero nada, comenzamos. Bien, gente, cuando uno cocina siempre tiene que trabajar en una forma lógica y cronológica, ¿no? Entonces, para hacer las bases del día de hoy, que es una leche de tigre y las dos bases de ají, comencemos con las bases de ají. Una vez que tengamos esas pastitas de ají, todo va a salir súper fácil, no va a ser mezclar y servir prácticamente. Ya, empecemos con el ají amarillo. Miren, para la gente que no es de Perú, este es el ají amarillo, esta es la base de nuestra gastronomía, creo, ¿no? O sea, el ají amarillo lo utilizamos para casi todos los aderezos y es espectacular, ¿no? Es pica, no pica tanto, es aromático, tiene harta carne también, así que da unas bases súper buenas. Lo primero que vamos a hacer es quitarles la colita y la puntita, bueno, eso lo podemos aprovechar también para otra preparación. Los cortamos por la mitad y vamos a quitarle venas y pepas. ¿Por qué? Porque ahí está la capsaicina o capsaicina, ¿no? Cualquiera de las dos formas se puede decir. ¿Y qué es eso? Ese es el compuesto que hace que las cosas piquen, ¿no? Acá es donde está, por eso estoy usando guantes, donde está concentrado el picante de estos ajíes. Entonces es muy importante quitarle venas, pepas y, bueno, y las semillas, ¿no? Evidentemente están, estamos ahí. Quitamos esto, hay gente que lo hace con una cuchara también, también es válido. Lo importante es quitar bien, bien, bien las venas y las pepas. Y una vez que tenemos esto así, como estos que tenemos por acá, vamos a ponerlos en agua fría. Acuérdense, por expansión otra vez lo que queremos es quitarle la capsaicina a esto de acá y una sola blanqueada. Le vamos a dar una sola blanqueada a esto. Prendemos el fuego. Este de acá. ¿Para qué? Para que perder un poco de ese picante y que la piel de estos ajíes, que ahorita están bien totalmente pegadas, no la podríamos retirar fácilmente. Después de esa blanqueada va a ser muy fácil de sacar y de ahí esto lo vamos a licuar con un poco de aceite para que nos dure más la pasta. Hay gente que lo licúa con agua, dura menos. Si lo licúas con aceite, dura más. Haremos lo mismo con el rocoto, ¿no? Tenemos un rocoto hermoso. Miren, esto es algo que me gusta, que con los años cada vez he aprendido a disfrutarlo más. De chico no me gustaba tanto. Me acuerdo que en la casa, cuando era niño, mi papá tenía una mata de rocotos en la casa y los consumía un montón. Hasta ahora come mucho mi papá de rocoto. Pero con los años he aprendido a disfrutarlo cada vez más y cada vez lo uso más y más en mi cocina. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Cortarlo para sacarle las venas, las pepas. Un truquito que me enseñó hace muchos años una alumna de una escuela de cocina, ella me instruyó a mí, la verdad, fue que cuando te tocan rocotos con las semillas negras, va a picar un montón. Pero cuando te tocan rocotos con las semillas cafés, prácticamente no pica ese rocoto, ¿no? Fue una cosa que me enseñó una alumna de una escuela hace muchos años y se lo agradezco por eso. Me sirve un montón. Vamos a quitar las venas. Como les decía, ahí se encuentra concentrada la capsaicina que a nosotros los mamíferos nos afecta notablemente, ¿no? Nos pica. El picante, hay que recordar que no es un sabor. El picante es una sensación de dolor, ¿no? A algunas personas nos gusta, a algunas personas no les gusta, pero es eso, ¿no? Los sabores son cinco. Ácido, amargo, dulce, umami y salado. Creo que dije los cinco. Ácido, amargo, dulce, umami y salado. Así. Pero el picante es una sensación porque hay picantes que son dulzones, hay picantes que son ácidos, hay picantes que inclusive pueden ser un poquito amargos en sabor, pero la sensación es de lo que estamos hablando acá, ¿no? Ya, muy bien, tenemos eso listo. Quitamos la última partecita de venas de acá y haremos lo mismo. El rocoto lo vamos a blanquear desde agua fría, lo mismo, por expansión, para quitarle el picante y luego lo vamos a licuar con aceite de oliva. En el caso de ají, el ají amarillo, le vamos a dar una sola blanqueada, al rocoto le daremos tres blanqueadas y luego de esa primera blanqueada y haberle quitado la piel, lo vamos a saltear con unas verduritas más para tener una base bien potente, ¿no? Básicamente con ajo y tal vez un poquito de cebolla. Ok, mientras esperamos que se blanqueen nuestros ajíes, ají amarillo y el rocoto, ¿no es cierto? El rocoto tres veces, el ají amarillo una sola vez, vamos a empezar con nuestro pescado. Miren este bonito, bonito, perico que tengo acá, hermoso, me estoy confundiendo con el bonito que hicimos la vez pasada. Este es un perico, también se le conoce como magi magi, dolphin fish. Es un pescado súper fresco. En el Perú hay un montón de gente que le tiene temor al consumo del perico y esto se origina, me parece que es el inicio de los 80, cuando este pescado se pone súper barato porque hay un montón en el Perú y bajan los precios notablemente. Y la industria peollera en el Perú se ve sensibilizada por esto, ¿no? Porque la gente empieza a consumir mucho más esto y empiezan a hablar de los famosos gusanos que tienen en la cabeza y tal. Y cualquier pescado podría tener parásitos. Realmente cualquiera. Yo he visto parásitos en lomos de atún, aleta amarilla, hermoso, que se supone que es calidad de sushi impecable y ahí tenía su anisaki, ¿no? Su gusanito en el medio. Cualquiera podría tenerlo. Hay que fijarnos que el pescado esté fresco y no hay que tenerle miedo a este pescado como tal, ¿no? Para nada. Hay un tratado, si no me equivoco, del doctor José Tantalián, del Hospital del Niño, que habla sobre el consumo del perico y sus bondades, ¿no? Realmente yo se lo recomiendo. No hay ningún problema con estos mazos, lo estamos viendo. No hay ningún gusano acá. Podría pasar como en cualquier otro pescado, ¿no? ¿Con qué empezamos? Con la limpieza de este pescado. Vamos a quitar las espinas que están en el medio con la línea de sangre y hacemos un corte al costadito para no tocarlas y eso lo vamos a retirar, ¿no? Ven. Listo. Primero y de acá al otro lado sacamos todas las espinas de una y sacamos al mismo tiempo la línea de sangre, ¿no? Esto lo vamos a desechar, no lo vamos a utilizar. Nos fijamos por acá, ¿cómo está esto? Vamos a quitarle un poquito más de la línea de sangre. Tampoco tanto y con eso estamos. A ver, gente. Lindo, limpio, perfecto. Lo reservamos para después. Bien, amigos, miren, estoy limpiando este pescadito. Todo esto se puede comer, esto es buenazo, pero lo vamos a aprovechar para hacer nuestra leche de tigre. Esto se va a licuar con todas nuestras otras verduritas y el jugo de limón y va a ser la base de nuestra leche de tigre. Así que no es una merma como tal, es una merma útil porque la vamos a utilizar para nuestro licuado. Ya, tenemos esto bien limpiecito. Cuadramos todas las puntas. Esta puntita también de acá. Lo aprovechamos. Vamos a cuadrar un poquito el pescado aquí para que esté prolijo. Y todo esto lo aprovechamos para nuestra leche de tigre. Por ejemplo, si ya tienen este pescado así limpio, podrían reservar esto en bolsitas pequeñas en la congeladora y aprovecharlo para su siguiente leche de tigre. Ya tienen su mermita, es como si fuese su cubito de pescado. Gente, aprovechando que ya les he enseñado antes a curar pescado en el video del bonito, chequen ese video, pero ese es un curado ya buscando deshidratación de verdad fuertemente. Acá lo que queremos es que coja sabor, el punto de sal, pero al mismo tiempo que se compacte un poquito y sea mucho más fácil de cortarlo, de laminarlo. Acuérdense, tiradito viene de estiradito, de los cortes delgaditos y puestos en un plato. La influencia japonesa en la gastronomía peruana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poco, no tanto como la vez pasada de sal, solamente un poco en la base de esta latita y acá vamos a poner nuestros lomitos. Miren esto qué lindo cómo está. Acá vamos a poner los más gruesos y aquí pondremos los más delgados. Vamos a agregarle un poquito más de sal por encima, no mucho, solamente un poquito para que vaya curando, vaya cogiendo sabor, se vaya apretando un poco la fibra muscular, se contraiga un poco, la sal va a contraer, va a dar la sensación de cocción, pero no al 100%. Así que ya, con eso estamos. Esto nos va a ayudar a ganar un par de días de vida de este pescado porque vamos a deshidratarlo un poco y como les digo, un poco de textura también, ¿no? Lo estoy poniendo en el molino grueso, darle un puntito de pimienta también. Listo. Y esto así, tal cual, lo vamos a guardar en la refrigeradora. Ni siquiera lo voy a cubrir con film, lo voy a dejar así nada más. Me voy a demorar media hora en tener mi leche de tigre lista. Así que más que suficiente. Vamos. Bien, gente, vamos a empezar con la leche de tigre. Acá tenemos las mermas del pescadito con un poco de hielo y aprovechamos ese hielo. Está haciendo calor, así que se está empezando a derretir ese hielito. Nos va a servir también para poder nivelar un poco la acidez del limón que lo tenemos acá, ¿no? Miren, en este vaso de vidrio tenemos limón así en exprimido. ¿Cómo exprimimos este limón? Súper sencillo. Miren, esta es la mejor manera para hacerlo. Cortar solo una tapita así. De esa manera no estamos cortando las pepas. Y lo que vamos a hacer es exprimirlo sin apretar tanto. Quiero enseñarles eso también. Sin apretar tanto. Suficiente. Ahí. Nada más. Miren cómo nos ha quedado este limón. Queda así, sin haberlo apretado tanto. Por eso lo hemos hecho como mise en place con anticipación porque te demora. Y la otra puntita la aprovechamos también, ¿no? Y ya está. Sufi. Muy bien. Tenemos el limón exprimido. Tenemos las mermas de pescado. Vamos a utilizar unos dos dientes de ajo. Vamos a hacer más o menos unos dos litros de leche de tigre. Aprovechamos unos dos dientes de ajo. Los tiramos acá. Los cortamos toscamente. Casi el mismo tamaño de ajo en quión o jengibre. Nosotros le decimos quión acá en el Perú al jengibre. Lo decimos en chino, tengo entendido. Y vamos a poner un poco de ají limo. ¿Se dan cuenta? Este ají, a diferencia del ají amarillo que hemos utilizado antes, es más picante. Es súper aromático. Es más delgadito también. Y le vamos a poner esta parte de acá. Me gusta mucho para las leches de tigre la parte gordita del ají. Con venas vamos a quitarle. Y si necesitamos más, le ponemos más después. Pero prefiero empezar sin venas ni pepas. Y si después lo necesita, le pondremos más, ¿no? Cuidado con cogerse la cara después de estar cogiendo ajíes. Porque es una muy mala experiencia. Acá tenemos un poco de tallos de culantro. Los separamos a un costadito. ¿Por qué? Porque los tallos de culantro los licuaremos en el último momento. Solamente para que aromaticen y den bastante este aroma culantro que es tan característico de nuestros ceviches. Pero no queremos ponerlo al comienzo para que no se pinte de verde nuestra leche de tigre, ¿no? Un poco de apio. A mí personalmente me encanta con apio. Hay un montón de gente. Y ni por las puras critiquen. Porque no voy a cambiar mi forma de hacer leche de tigre. Funciona. Mi leche de tigre es buenaza. Pero hay un montón de gente que va a hacer comentarios ahí que no, que no lleva apio, que no sé qué vaina, que cuándo van a entender, que los ceviches, que los tiraditos. No hay nada escrito. Y a mí particularmente me gusta cómo redondea el sabor de una leche de tigre el aroma que tiene el apio, ¿no? Particularmente en Piura, en el norte del Perú, son grandes cevicheros. He tenido la suerte de trabajar con muy buenos cocineros piuranos. Grandes cevicheros. Siempre que trabajo con un piurano, lo primero que hago es que le digo que me haga un ceviche. Y siempre te lo hacen directo. No hacen una leche de tigre. Te hacen un ceviche directo. La leche de tigre es el resultado de hacer un ceviche. Es totalmente válido y está increíble. Pero para serles totalmente sinceros, la inmensa mayoría de estos cocineros siempre le ponen un montón de glutamato monosódico, ¿no? Entonces, sí, no le ponen apio, no le ponen otros conectores, pero usan un montón de glutamato monosódico para poder redondear la acidez del limón, ¿no? Que el limón sutil peruano se llama sutil, pero de sutil no tiene nada. Es potentísimo. Es súper ácido. Entonces, utilizan glutamato monosódico para poder redondear la acidez potente del limón sutil peruano, ¿no? Así se llama, limón sutil, pero no es sutil, es bien potente. Yo prefiero no utilizar glutamato monosódico y utilizar otros elementos de la naturaleza que me ayudan a poder redondear esa potencia que tiene el limón, ¿no? Así que, no critiquen. Prueben y no critiquen. Un poquito de apio. Nuestra guarnición aromática y cebolla. Cebolla morada peruana. Es espectacular, la verdad. Nuestra cebolla realmente es increíble. Un poco de cebolla también. Y me estoy olvidando algo. Debo meter un ajito más para que tenga un poquito más de potencia. Ya, aquí estamos. Miren, otra vez. Un poco de pescado fresco, frío, unos cubos de hielo. Se está mojando ahí con un poquito de agua. Eso también lo vamos a utilizar para poder balancear el limón. Tenemos pedazos de cebolla, apio, ají limo, guion o jengibre, ajo y tallos de culantro. Todo esto ya huele a ceviche, ya huele a fiesta cevichera. Vamos a empezar. En un vaso, en este vaso de acá de licuadora, o una jaja, yo le llamo vaso, pero no es una jaja. Vamos a poner nuestro pescado. Nuestro pescadito. Unos cubitos de hielo. Después vamos a ponerle más, ¿ah? Unos cubitos de hielo. Sal. Buena cantidad de sal. Acá hay un tema súper importante. Para poder controlar la acidez de un tiradito, de un ceviche, de una leche de tigre, necesitamos una buena cantidad de sal. De esto ya les había hablado un poco en el cevichito que hicimos de bonito, en el plato de bonito, del muchame y el tiradito que hicimos en uno de los primeros videos. Es muy importante la cantidad de sal, porque si no va a parecer una ensalada más que una leche de tigre. Vamos a ponerle sal, sin miedo. Bueno, ahí vamos a agregar nuestras verduritas. Como le dije, el culantro al final. Una mezcladita. La sal va a ayudar a que todo el líquido de constitución de esas legumbres, de ese pescado, empiece a drenar hacia afuera, ¿no? Porque tanto la sal como el azúcar exhiben el agua, ¿no? Hacen que se exponga, que salga. Y empezamos a ganar. Es como si estuviéramos licuando, pero químicamente, ¿no? Y ahora ya viene, en un toque viene la licuada de verdad. Listo. Vamos a poner nuestro jugo de limón. Ya, gente, ya acá tengo un poquito de agua de cebolla. También les enseñé esto en el cevichito que hice de bonito. Ahorita tengo un poco de cebolla en brunoise, que está poniéndose crujiente en agua fría para uno de mis tiraditos. Así que aprovechamos un poco de esa agua de cebolla para nivelar el limón. Como les digo, otros utilizan un montón de glutamato monosódico. Yo no estoy usando nada. Si quieren usar un poquito, usen un poquito. Yo no estoy en contra de glutamato monosódico como tal. Estoy en contra de los excesos. Personalmente, yo soy alérgico. Cuando como glutamato monosódico, empiezo a estornudar como loco. Y ya, caballeros, ¿no? Cuando voy a un chifa, que es comida china peruana, que se utiliza muchísimo porque la mayoría de salsas ya lo tienen. Y además de eso le agrego un poco más. Yo ya voy preparado con mi antialérgico. Perdón. Voy con mi antialérgico y voy a disfrutar. Porque, ¿qué voy a hacer? Es lo que ya está ahí. Pero yo, particularmente en mi cocina, y cuando cocino para mi familia, no lo uso. Ya, eso. Un par de yelitos más. Este es súper fresco. Hace mucho calor. El agüita que me quedó del hielo con el pescado. Miren qué lindo esto de acá. Olemos. Huele buenazo. Voy a meterle un pedacito más de ají limo, que creo que me va a faltar. Y este sí le voy a meter con sus venitas y sus pepitas. Y estamos listos. Y acá, al licuador de mano. Y empezamos. Muy bien, amigos. Acabo de probar. Esto está buenazo. Me hace falta nada más los tallos de culandro, que va a ser una licuada muy corta. No quiero que se ponga verde todo esto de acá. Y acuérdense siempre de eso, ¿no? Los tallos. En los tallos está el aroma y en las hojas está el sabor. O sea, hay de ambos ahí en las dos cosas, ¿no? Pero hay mucho más aroma en los tallos. Es por eso que cuando haces un mojito, por ejemplo, se pone con tallos y todos de la hierbabuena, para que cuando lo majes, tu cóctel tenga todo ese aroma también, ¿no? Unos cuantos golpes nada más, si se dan cuenta. No lo estoy licuando por completo. Listo. Ahora vamos a colar. Voy a ponerlo acá. Miren. Muy bien, gente. Miren, esto es lo que nos queda del licuado. Voy a apretarlo. Esta técnica de apretar contra un colador, contra un tamiz, se llama fulé, ¿no? Se los enseñé también en el video de los fondos. En algunos fondos hay que hacerlo sí o sí. En algunos no. Ya tenemos esto. Esto lo desechamos. Ya, gente, miren esto de acá. Está súper líquida nuestra leche de tigre, ¿no? Y perfecto. Esto podría funcionar súper, súper bien. Es lo que necesitas. Es como un limoncito perfumado que se lo echas a un pescadito crudo encima y es delicioso. Es una leche de tigre perfecta. Pero si quiere darle un poquito más de textura, un truquito que hacen muchas cevicherías es agregarle un golpecito de aceite vegetal. Ese aceite vegetal va a ayudar a que se emulsione un poco y te va a dar una textura, no te voy a decir que sea poner duro como una mayonesa, ¿no? Pero te va a dar una textura un poquito más, con más cuerpo y eso va a hacer que el pasarlo, el deglutir, demore un poco más. Entonces va a tener mucho más tiempo de contacto con la boca y va a tener una textura de salsa, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer una prueba de ponerle un poquito de aceite vegetal para que tenga un poco más de textura. Vamos a guardar esto en este vaso de vidrio, en la refrigeradora, hasta que lo necesitemos. Y seguimos con las pastas de los ajíes. Bien, gente, vamos a aprovechar que me quedó un poquito de leche de tigre en el bowl, que está fría, que está fresca, está perfecta y vamos a hacerlo en la leche de tigre con el aceite para enseñárselo. Si quieren, lo hacen. Si quieren, no lo hacen. No se quejen. Pruébenlo. Ya, entonces vamos a hacer esto como hilo. Ya, amigos, después de la licuada con el golpe de aceite vegetal, miren esta belleza. Además, ya la probé, está increíble. Miren la textura. Hay gente que le pone leche también, leche evaporada. Miren eso, qué hermoso. A ver. Buenazo. Increíble. Bien, amigos, tenemos entonces la base de leche de tigre lista. Tenemos la leche de tigre con un poco de aceite también, que vamos a utilizarla para un tiradito natural. Y ahora vamos a hacer las pastas de ajíes, ¿no? La primera, la de rocoto. Tenemos los rocotos blanqueados tres veces desde agua fría, ya les expliqué por expansión, para quitar toda la capsaicina o capsaicina y que no sea tan picante y quedarnos con la belleza del rocoto, no con lo picante del rocoto, ¿no? Tenemos eso ahí. Un golpecito de aceite vegetal, no mucho, un poquito nada más, más la humedad natural de los rocotos va a ser suficiente y esto lo licuamos. Hay mucha gente que licúa, que hierve los rocotos con azúcar, con vinagre, con sal. No es necesario. Si te gusta como queda así, pruébalo, pero no es necesario. Simplemente cambiándole el agua tres veces desde agua fría es más que suficiente. Lista nuestra pasta de rocoto, la ponemos en este contenedor y seguimos con nuestra misa en plaza. Ok, tenemos la leche de tigre, tenemos la base de rocoto, tenemos la leche de tigre con un poquito de aceite vegetal, ahora nos toca hacer la base de ají amarillo. Tenemos unos cuantos dientes de ajo para esta cantidad de ají amarillo, más o menos acá hay unos ocho ajíes o diez ajíes y vamos a utilizar esa cantidad de ajos. Los picamos groseramente, toscamente, porque va a ser una salteadita nada más, así que quiero que se llegue a cocinar por completo. Así, toscamente. No tiene que ser perfecto. Listo. Vamos a prender nuestro fuego. Vamos a poner un poco de aceite vegetal. Una buena cantidad para que le sirva después para el licuado. Y vamos con nuestros ajitos. Con cuidado que los ajos tienen poca cantidad de agua y por eso suelen quemarse. En cocina europea siempre vas a ver que primero en un aderezo, en un sofrito, primero va la cebolla y después va el ajo. Nosotros los peruanos, los cocineros antiguos peruanos, siempre primero ponen el ajo y después ponen la cebolla. Hay una muñeca, hay una pericia interesante. Ponemos nuestro ajito. y al toque empieza a ver ajo salteadito. Todo nuestro aceite vegetal se empieza a perfumar con olores a ajo. No estamos buscando color, no hay nada de color todavía acá. huele buenazo a ajo y ya va a llegar el momento de poner nuestro ají amarillo que ha sido blanqueado una sola vez. Le hemos quitado la piel, se dan cuenta, y está listo para este salteado. Si se mete el fuego, buenazo, le da unas notitas ahumado increíble. Uy, huele buenazo cuando pasa eso. Bien, gente, miren, listo. Huele buenazo el ajo, el ají. Buenazo, ya. Vamos a poner en el vaso de la licuadora. Aprovechamos también ese aceitito, no lo perdemos, que tiene todo ese sabor a ajito. Miren, miren el aceite cómo tiene color también. Listo. Una ligera enfriadita para que no salpique. Cuando licúen algo que está caliente, recuerden que cuando algo está caliente y lo licúa, se genera un vacío, en especial cuando lo haces en una licuadora con tapa y prendes la licuadora, sale todo disparado porque has generado un vacío y te puedes quemar. Así que cuando licúes algo caliente, siempre pon poquito y ten cuidado al taparlo, asegúrate que estás haciendo un poco de fuerza para que no se vaya a levantar. Nunca llenes un vaso de licuadora totalmente cuando vas a licuar algo caliente, te puedes quemar. Un golpecito más de aceite, listo. Bien, gente, este es un pescadito súper noble, el pejerey, ¿no? Tiene muy buen precio siempre, pero les quiero enseñar a tenerlo de la manera, cómo trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Acá ya tengo algunos limpios. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la colita, ¿por qué? Porque acá hay huesos y eso no lo vamos a comer, ¿no? De ahí vamos a voltearlo y vamos a aprovechar para cuadrarlo de una vez. Lo cuadramos acá con un cuchillo afilado, sacamos esas puntitas de ahí, cuadramos acá también y podemos ver que acá quedan algunas espinitas si se dan cuenta, ¿no? Pegadas. Entonces, con un cuchillo afilado vemos dónde están las espinitas, se puede ver ahí, me danle un zoom, zoom, porfa, y miren cómo sacamos esas espinas sin dañar la carne, ¿no? Ahí y una más. Ahí. Y tenemos eso, lo retiramos y hacemos el mismo procedimiento, hay una escama, vamos a sacar también y hacemos el mismo procedimiento de este lado. Sacamos todo esto, cuadramos la parte delantera también que tiene un huesito medio duro cerca de la cabeza, quitamos todo eso, descartamos esto de acá y disfrutamos de un pescadito sin ningún tipo de espinas. Lo ponemos ahí. Entonces, acá yo ya tengo unos previamente limpios, los vamos a poner acá también en el plato de una vez y vamos a dejar este plato con los pescaditos filmados en la refrigeradora, listo para que solamente le tengamos que poner la leche de tigre encima y las guarniciones, como choclito, cancha, camote, lo que sea que le vayamos a poner. Bien amigos, miren, nuestro perico ya está perfecto, ha sido curado ligeramente en sal. Si quieren ver cómo se limpia este bonito, este perico después de haberlo curado en sal, miren el video del bonito con el tiradito de atún apaltado o de bonito apaltado que tengo en el canal de YouTube. Chéquenlo, ahí se ve claramente cómo esto después se enjuaga en agua con hielo y queda súper bien. Entonces, tenemos esto hermoso, vamos a mojar nuestro cuchillo y vamos a empezar a cortar láminas delgaditas finas para nuestro tiradito al sesgo y vamos a ir poniéndolas en este plato, como si estuviéramos haciendo un carpacito. Bien gente, ahora para nuestro tiradito de conchas salteadas con pescado, vamos a cortar unas laminitas de pescado también y voy a hacer unos pañuelitos. Quiero aprovechar para enseñarles estas paltitas, miren, estas paltas chiquititas que tenemos ahora, estas son las paltas de temporada de verano, paltas dedo le dicen, ¿no? Son súper chiquitas, casi no tienen pepa, la mayoría no tiene pepa, tienen eso, nada más, miren, y hasta te la puedes comer si quieres, pero yo prefiero sacárselas. Le sacamos esta pequeña película y eso sería todo. Eso por un lado. Listo. Eso es todo. Y las pelamos y son súper cremosas, me encantan, pruébenlas, búsquenlas. Bien gente, vamos a comenzar a montar nuestros tiraditos. El primero que vamos a hacer es un tiradito de pejeray. Este tiradito de pejeray lo vamos a hacer con una leche de tigre al ají amarillo y con una chalaquita encima para que tenga este crujiente. ¿Qué es una chalaquita? Es como una ensaladita de cebolla cortada en brunoise que viene del callao. Pues, ¿no? Chalaco es del callao, es el gentilicio de la gente del callao. Comenzamos. Un poco de cebollita para esta como ensaladita, un poco de tallos de culantro, un poquito de ajilimo picado en brunoise también. Listo. Puntito de sal y un poquito de jugo de limón. Mezclamos esto con una nadita de pimienta y dejamos que esto repose un segundito mientras montamos nuestra leche de tigre al ají amarillo. Esto con costado. Vamos con un bowl. Aquí ponemos un poco de nuestra leche de tigre que no ha sido emulsionada. Estoy utilizando esta. Voy a echarla de acá mejor de frente. Esta heladita la hemos traído en la refrigeradora. Estoy utilizando esta de acá porque esta es súper líquida y me va a ir muy bien con esta pasta de ají amarillo que tiene harta textura. Acuérdense de los ajos salteados, el ají amarillo, ¿no? Va a quedar increíble. Buena cantidad de pasta. Puntito más de sal. Una cuchara limpia y mezclamos. Vamos a probar. Súper bueno. Un poquito más de sal. Vamos a echarle un puntito de sal a nuestro pescadito también. Encima. Y es el momento de nuestra salsa. Bien bañado por todos lados. Vamos a echarle un poco de choclito por todos lados que te encuentres con tropezones de choclo por todos lados. Un poco de cancha, cancha tacneña que me encanta. Unos camotitos también por todos lados. Unos tropezoncitos dulces. Listo. Y nuestra chalaquita que nos va a aportar ese crujiente que le va a quedar increíble al pescadito es por algunos por algunos puntos nada más. No cubriendo todo sino unos cuantos golpecitos de esta chalaquita le va a quedar increíble. Listo. Vamos a poner unos tallitos de culantro macho que ya les he explicado esto la vez pasada. Es súper aromático el culantro macho. Las flores también. Me queda increíble. Bien. Ahora con la misma leche de tigre y el ají amarillo vamos a ponerla en el fondo de un plato hondo. Así bastante. Listo. Miren que linda esa leche de tigre y vamos a poner ahí nuestras conchitas. Unas conchas de abanico. Vamos a poner unos filetitos de pescado curado. Todo tiene que estar súper frío, amigos. Qué bien. Ahí está bien. Vamos a poner unos ají limpios. Ponemos las conchitas y un poco de palta que le va a dar cremosidad, textura. Esto es un poco de un ejercicio de creatividad. Tú decides hacer lo que quieres. Estamos trabajando con productazos, productos de primer nivel. Así que estas combinaciones van a funcionar y va a ser increíble. Vamos a aprovechar para hacerlo un poquito más mediterráneo. Le vamos a poner unas alcaparras por ahí también que le va a dar umami y le va a dar textura y unos golpecitos de sabor bien interesantes. Listo. Y un golpecito de aceite de oliva. Te queda súper bien. Muy bien. Listo nuestro segundo plato. Miren este tiradito de conchas selladas con pescadito curado, palta, alcaparras y la leche de tigre y el ají amarillo. Este está increíble. Vamos a ponerle un costadito y vamos con el siguiente. Bien amigos, ahora vamos a hacer un tiradito de rocoto. Obtenemos la pasta de rocoto. En eso estamos. Su golpe de leche de tigre sin emulsionar. Mezclamos bien. Si les gusta y si quieren pueden agregarle un golpe más de limón extra si es que eso es lo que quieren que se cure un poco más el pescado cuando se mezcle. A mí personalmente no me gusta que el pescado esté cocido. O sea, cocido entre comillas porque en verdad lo único que cocina en este mundo es el calor. Lo que hace el limón y la sal y todo esto es dar la apariencia de cocción pero está tan crudo como al comienzo. Entonces yo prefiero sentir esa belleza del pescado así fresco, crudo totalmente pero si a ustedes les gusta un poco más cocido una vez más entre comillas pónganle más limón. Un poquito más de leche y un golpecito de limón. Listo. Esto depende mucho del limón no me pidan recetas exactas para esto porque depende del limón a veces el limón a veces un ceviche lo puedes hacer con 12 limones con 10 limones y a veces lo tienes que hacer con 16 con 22 limones depende del limón. Buenazo. Otra vez vamos a poner una camita una base un espejo de esta leche de tigre de rocoto en el plato y vamos a hacer esta prueba estuve pensando que podíamos servir y pensé en estas causitas miren esta causita que le servimos una causita con su pañuelito de pescado y su langostino. Estos langostinos han sido blanqueados nada más hay un video de los summer rolls en el que les enseño como blanqueamos estos langostinos en un corbullón en un caldo corto que me encanta que tiendo a ponerlo y siempre casi siempre para los langostinos me gusta ponerles un pedacito de canela en el agua de cocción de los langostinos. Bien gente el último de nuestros tiraditos empezamos empezamos como siempre con un poquitito de sal para que vaya soltando sus propios líquidos el pescado listo y tenemos nuestra leche de tigre emulsionada ya lista perfectita vamos a ponerle un golpecito de limón ya un golpecito de limón nada más una nadita de limón y le vamos a meter una frotadita y ahora sí nuestra leche de tigre emulsionada a todos lados vamos a agregar un poco de ají limo picadito en mini bruna mini brunoise un poquito de tallos de culandro siempre súper aromático vamos a ponerle un poquito de choclito a un costadito un poquito de camote también los vamos a bueno los camotes si los voy a dejar caer por todos lados para que sean como unos tropezoncitos dulces el camote siempre les sugiero que lo cocinen al horno cualquier verdura amarilla naranja la mejor cocción calor seco siempre listo un poquito de cancha también unas hojitas de culantro macho hojitas y florcitas ya estamos bien amigos espero que les haya gustado la clase del día de hoy si te gustó dale like de una vez dale like comparte y suscríbete al canal por favor una clase de tiraditos hemos aprendido a hacer una leche de tigre base súper profesional que la pueden utilizar estandarizarla y utilizarla para sus negocios para sus pastorantes o en casa y cocinar para la gente que quiere nos vemos la próxima chau chau